Video, Telefe, PH, ¿podemos hablar? A principios de la década del 90, Mónica Ayos se había ido a vivir a Chile, donde conoció a Mario, con quien comenzó una relación amorosa que la marcaría para siempre. Video, Telefe, ¿podemos hablar? Federico, el primer hijo de Mónica. Pero las agresiones y la violencia física y emocional en ningún momento cesaron, estuve seis días internada porque tuve un parto muy difícil, una cesárea de urgencia. Me violó, no podíamos tener relaciones porque la zona estaba muy delicada. Me abusó, estoy describiendo a un hombre enfermo. Él intentaba suicidarse y lo salvé varias veces. Y terminó suicidándose. Tiempo después, a fines del 2000, Mónica conoció a Diego Olivera, cuando fueron convocados por Hugo Moser para trabajar en la serie Matrimonios y algo más. La vida privada de él era reservada, con un perfil vinculado a la actuación. Ella, por su parte, venía de esa relación traumática, madre soltera de un niño de siete años y tenía mucha exposición pública por su trabajo como vedette. Muchos ponían en duda en aquel momento cuánto podría durar el romance, pero en contra de todos los pronósticos rápidamente probaron la convivencia durante una temporada de Mar del Plata y luego él se fue a vivir al departamento de Ayos. El 29 de noviembre de 2002 celebraron su casamiento. El sábado pasado fue el turno de Olivera de visitar el programa conducido por Andy Kuznetsov en Telefe, y reveló la charla que tuvo con su pareja cuando le contó todo lo que había sufrido durante su relación con el padre de su hijo. Imagínate, yo estaba en un bar y ella me lo contó. Dije, ¿qué hago con este paquete, con esta historia? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo puedo ayudarla o acompañarla y que esto termine siendo parte de mi vida? Que se entienda, cuando uno elige a alguien, también lo elige con sus virtudes y sus defectos, contó el actor. Yo también tengo mis rollos y mi historia. Pero pensaba todo eso por mi mamá, mi papá y mi hermano, que se enteraron de ese paquete. También era importante por ellos. Loco, ¿no te estarás comprando un problema? ¿Tenés todo por delante? Se preguntó. Olivera confesó que no vio la emisión del programa en la que su pareja contó lo que había sufrido, para no tener que revivirlo, y dijo, por respeto al papá biológico de Fede no voy a contar más. Pero lo que sucedió en su relación es que ella estaba totalmente amenazada. Vivió una violencia física muy fuerte, le pateaba la panza el tipo. Entonces, con sus enfermedades que ella también habrá tenido para elegir a alguien así, es difícil salir. Todos son víctimas y victimarios. Ya estaba viviendo una tortura y no podía salirse por una enfermedad muy fuerte, y era habitual esta cosa de retirar la denuncia o no hacerla, indicó. Entonces, contó cuál fue la decisión que tomó para intentar ayudar a la actriz y que pudieran seguir adelante con su relación. Le propuse crecer en base a eso, que nos enamoremos y escribamos una historia de amor, con humor, pero con la parte sana. No amarrarnos ni quedarnos en lo que fue una mala elección o un accidente, si se quiere. Video, Telefe, PH, podemos hablar. Por otro lado, también se refirió a la parte más romántica de su historia y aseguró que sintió un flechazo. Cuando la conoció, estaba en Canal 9, esperando para hacer el programa. Era una segunda vuelta de matrimonios y algo más. Estaba apoyado en una pared mientras Hugo Moser nos hablaba. Estaban Germán Krauss, Pablo Alarcón y varios actores más, y faltaba una de las figuras que yo no sabía quién era. Y ahí veo aparecer un minón, que era Mónica. La veía en cámara lenta. Ella era nada que ver con mi onda, yo era más de otro perfil. Y ella venía en plan vedette. Yo dije, acá acabé. Ese fue el flechazo. Y vino con un combo, porque tenía un hijo chiquito, dijo, enterneciendo a todos los presentes. Además, el conductor del ciclo contó que Olivera, cuando comenzaba con su relación, le escribió una romántica carta en una servilleta que Ayos decidió encuadrar. Pero el actor no se acordaba qué decía Andy, que había investigado sobre el tema, le dio una mano, decía algo así como, envejezcamos juntos. Punto. Me hiciste sentir cosas que nunca me hiciste sentir en mi vida.